Al concluir el Gabinete General de Gobierno, el presidente Jimmy Morales y el vicepresidente Chapet Cabrera, acompañados de sus ministros, se pronunciaron sobre las acciones que realizan luego del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, siniestro que ocurrió el pasado 8 de marzo, que ha dejado hasta ahora 40 adolescentes fallecidas. Se ha decidido remover a toda la línea de mando de dirección de SBS, subdirección de centros y como ya se había hecho inmediatamente, la destitución del director del Hogar Virgen de la Asunción. Hoy por la tarde estaremos tomando la decisión quién es la persona o las personas que van a ser nombradas en los cargos. Al respecto, el mandatario destacó la importancia de la transparencia en las investigaciones para dar con la causa de la tragedia y determinar a los responsables, para lo cual el apoyo del FBI de los Estados Unidos sería relevante. De favor del proceso investigativo se puede mencionar la extracción de información documentada en video procedente de 40 cámaras instaladas en el lugar. Analistas de videoforencia con la Policía Nacional Civil en conjunto con los fiscales del Ministerio Público han extraído 1.440 horas de grabación que se aportarán al proceso de investigación. Sobre las siete niñas que fueron trasladadas a Texas y a Boston, Estados Unidos, la ministra de Trabajo, Leticia Teleguario, manifestó que esta acción fue posible gracias al apoyo que ofrecieron 18 familias guatemaltecas quienes reunieron 1.2 millones de quetzales para saldar el costo de alquiler de aeronaves y ambulancias utilizadas. La titular de la cartera de trabajo agregó que dos niñas más serían trasladadas a otro estado para ser atendidas en hospitales especializados durante 6 a 12 meses según requiera la recuperación. Además, se indicó de los traslados de los menores a otros centros. Primeramente, al Centro Álida España fueron trasladados un total de 130 niños. Al Centro de Capacitación Ocupacional fueron trasladados 29 niños. Al lugar de víctimas de violencia sexual, que se encuentra ubicado en el Santana, fueron trasladados 8 niños. Al lugar de primera infancia, ubicado en esta capa, fueron trasladados un total de 24 niños. Al Centro de Atención y Bienestar Integral, un total de 48 niños. Al Centro de Niñas fueron trasladados 11 niños. Además, 13 niños. Al refugio de la niñez, un total de 24. Al Centro Maná de Regalos de Amor, un total de 11 niños. Y al Hogar Fundación Salvación, un total de 13 niños. Actualmente, se encuentran aún en el hogar que hay una función 50 menores, los cuales se están realizando todas las cuestiones necesarias para que la brevedad posible puedan ser trasladados a otros centros. Para DCAT me informó Roe Pérez.